De las Condes se está viviendo en la calle tras ser desalojados por el dueño del departamento que arrendaban. Según dicen, no habrían sido notificados de este desalojo por lo mismo. Su única opción ahora es dormir en carpas que fueron facilitadas por los vecinos. Sus muros son automóviles, sus piezas, una carpa y su patio, el amplio ancho de la calle Olga Norte en las Condes. Tengo dos nietecitas de tres años y mi nieto que está durmiendo ahí en el auto y que me prestó un vecino para dormir al ladito de ellos. Soy yo, mi hija y mi yerno, nadie más. Según esta mujer, ella, tres de sus hijos, su yerno y tres pequeños nietos fueron desalojados de la noche a la mañana por quien les arrendaba el departamento en el que vivían. Por lo mismo, desde la mañana de este viernes viven en plena calle. En algún minuto llegaron las notificaciones, pero notificaciones, a mí jamás se me... a ver, se me... Claro, no me llamaron a tribunales a decirme, señora, usted tiene tanto plazo. Nada, no me avisaron nada, nada, nada. La humedad de las mañanas tiene a los tres menores enfermos. Y aunque solidarios vecinos les facilitan el baño y sus refrigeradores para guardar sus alimentos, dicen no querer seguir molestando a quienes sin interés les han tendido una mano. Bueno, los vecinos igual no se han portado mal porque no me han ofrecido para tener agua calentita para los niños porque ni siquiera puedo cocinar acá afuera. Y por el baño, para poder tener a los niños, llevarlos al baño y lavarlos, todo. Sin embargo, son los propios vecinos quienes más intentan ayudar y que, por supuesto, son tristes espectadores de este dramático caso. Claro, constantemente les estamos ayudando con los niños, les prestamos los baños, qué sé yo, si necesitan agüita, pero no sé qué se puede hacer por ellos. Estuvo mal, pero también les pasamos una carpa porque no tenían dónde quedarse. Así que no nos parecía que se quedaron al aire libre. Paradójicamente, esta situación ocurre en Las Condes, una de las comunas con mayor cantidad de habitantes de nivel socioeconómico alto en nuestro país. Me preocupaba, dije que qué pasaba con mi hijo en la calle, pasaba la noche, y seguramente se lo llevaba al Sename. Esa era la solución que me daba con mi hijo. Un carabinero me dijo que se lo llevaba al Sename. Nos pusimos en contacto con la Municipalidad de Las Condes, quienes aseguran haber ofrecido alternativas a esta familia el mismo día del desalojo. Esas propuestas se mantienen y los invitaron a reunirse este lunes a primera hora. El alcalde de la Municipalidad le entrega, por decir, un arriendo de un departamento, una casa de 300 mil pesos, la familia pone un tercio y la Municipalidad dos tercios. Esta familia puede acceder transitoriamente por un año, prorrogable por otro año, a este subsidio de arriendo y tiene solución concreta y quizás más económica del arriendo que estaban pagando hoy día. Un drama familiar que se espera tenga solución en la reunión de esta familia con la Municipalidad este lunes por la mañana, principalmente por los niños, quienes poco entienden de esta situación de calle.